El presidente electo Gustavo Petro estuvo en Nabucímaque, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se posesionó ancestralmente ante autoridades del pueblo aroaco. Al evento también asistió el ministro de Defensa designado por el gobierno entrante, Iván Velásquez. El presidente Gustavo Petro regó recibió dos bastones de mando por parte de los mamos de las cancurvas principales a una hora caminando de Nabucímaque hasta el recinto sagrado ancestral en la Sierra Nevada, a la altura de unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. En la Sierra Nevada, aquí vivimos. La paz y el amor reinan en mi territorio. Somos guardianes del legado de nuestros mayores. Aquí vivimos. Una riqueza sagrada como la estrella fugaz, como el cantar de un pájaro en la mañana. Es una cultura ancestral del Caribe, de Colombia, de antes, de los españoles, que nos entrega su sabiduría en función que este gobierno que va a iniciar cuide la naturaleza, cuide el planeta, cuida el equilibrio entre los seres humanos y la vida en general, que creo que son los propósitos centrales que escribimos en campaña y por los cuales millones de colombianos votaron. Poder reequilibrarnos con la naturaleza, que es poder salvar la misma especie humana en el planeta. ¿Ese es el compromiso usted con ellos aquí en el día de hoy? Ese es el compromiso central. ¿Del pueblo Huiva? Del pueblo Huiva, y del pueblo Arhuaco, y los pueblos en general de la Sierra Nevada. El mamo Enrique, el mamo de la Cancura de Numaca, le acabo de decir que lo primero es que como aquí nos encontramos en el territorio ancestral, el territorio, el espacio sagrado, donde tiene la función de cuidar todo lo que le asiste al Estado colombiano y al mundo, desde aquí se le está dando el poder, se le está dando la palabra, se le está dando ese mandato para que él pueda gobernar como presidente. El presidente Gustavo Petro Urrego visitó este recinto sagrado por invitación de los mamos y las cancuras principales. La cámara de Aceresavir Rodríguez, en el corazón del mundo, Dagoberto Castro, Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.